Trae el camarada que pidió kilómetros de sesenta Vamos a tratar de complacer con gusto Carretera Nacional Arturo Garza Treviño Tragico fue a su final Depositó su confianza, ansa, ansa En su carro por ligero El sol va a llevar el alma a gustar el nuevo Laredo Era amigo del amigo Muchas veces del conflicto Pero en el once sesenta pagó todo su delito Solo despreciense el cuadro Esa es la verdad sincera Un voló más de ochenta metros fuera de la carretera Los radiocientes de la sierra me sabemos Música Música Ahí les va la despedida Y la vida Música Aquí se las vengo a dar Arturo Garza Treviño Tragico fue a su final Música Aplacimos al camarada por ahí con el kilómetro de sesenta Manos especiales amigos recientes de la sierra En este bonito cotorreo